Amigos míos y amigas mías, hoy les traemos para todos una nueva receta de su recetario vida plena. Bueno, vamos a enseñarles en esta oportunidad a preparar una patasca. Bueno, esto es un plato de la cocina criolla peruana, hemos adaptado a la cocina vegetariana. Por lo general este plato está hecho a base de mote con algunas hierbas aromáticas y también las patas de vaca o patas de cerdo y otras cosas más que le agregan a este. Pero nosotros hemos adaptado este plato vegetariano, entonces la patasca que le llamamos es un plato vegetariano que hemos adaptado a nosotros aquí de la cocina criolla peruana. Así es que vamos a la preparación de nuestro plato. Vamos a los ingredientes antes. Muy bien. Tenemos por aquí, necesitamos para esto mote, ya. Aquí tenemos motecito, ya mote, maíz pelado, entonces esto, mazorca pelada, entonces secos, son estos. Tenemos por aquí hierbabuena, necesitamos para esto hierbabuena también, ya. Muy bien. Necesitamos también cebolla china, un manojito de cebolla china, ya. Necesitamos también hongos, ya. Hongos, puede ser callampas, hongos, entonces lo que pueden utilizar para esto. Muy bien. Necesitamos también para esto comino, lo que están viendo esta parte de aquí, entonces lo que están viendo ustedes. Necesitamos también para esto lo que es, bueno, necesitamos aquí para orégano, ya en polvo. Tenemos aquí, entonces comino y orégano. Muy bien. Necesitamos también para esto maní tostado molido, ya. Y aceite, muy bien. Y sal. Entonces sal serían nuestros ingredientes, además de esto agua para nuestros ingredientes. Vamos a comenzar ahora la preparación de nuestro plato. Vamos a ir, vamos a empezar picando las hierbas, ya. Vamos a comenzar picando las hierbas aquí. Vamos a picar la cebolita china. Ya vamos a picar la cebolita china, esto vamos a poner a sofreír, juntamente con, y pueden utilizar también achiote, achiote, ya. Aquí nosotros vamos a, entonces aquí miren, a servir, perdón, a picar nuestros ingredientes. Ahí está. Picamos aquí la hierbabuena, vamos a sacar todas las hojitas. Ya esto va a demorar un poquito. Vamos a quitar todas las hojitas, entonces, de nuestra hierbabuena. Muy bien. O también pueden agregarle con todo bien lavadito, con todo el palito, entonces esto. Para nuestro este le da un sabor especial, entonces, esta hierbabuena es de la chacra, entonces, que nosotros utilizamos. Ahí está, miren, vamos a sacar todo esto, vamos a retirar. Entonces, se le da un saborcito especial, la hierbabuena al mote. Entonces, juntos con el orégano, los hongos y todo eso, hacen un sabor muy especial. Vamos a ver, vamos a ir ahí. Ya está, vamos a picar. Vamos a picar aquí finamente. A ver, vamos a ver qué tal nos sale la picada. Muy bien, amigos. Entonces, tenemos aquí a nuestra hierbabuena picada. Ya vamos a reservar aquí. Excelente. Tenemos aquí, entonces, nuestra hierbabuena picada, ya. Vamos ahora a continuar con la preparación y para eso vamos a ir a la cocina, ya. Amigos, bueno, estamos en la cocina y vamos a ir a continuar con la preparación. Miren, tenemos aquí, nosotros tenemos mote cocinado. Entonces, pueden comprar ustedes también mote de maíz pelado y cocinarle. Pero les sale más caro, entonces van a demorar como 3, 4 horas para cocinar entonces el mote. Aquí tenemos otro maíz cocinado. Y tenemos aquí ya hirviendo. Entonces, aquí está, miren, con frijolitos también le hemos agregado. Y ahí está. Entonces, tenemos nuestro motecito. Vamos a agregarle aquí los hongos, ya. Vamos a agregar los hongos. Miren cómo va quedando. Entonces, aquí pueden desmenuzar también un poco los hongos, ya, para que les sobre más. Ahí está, miren, nuestra patarasca, cómo va quedando. Vamos a probar la sazón. Vamos a rectificar la sazón. Vamos a agregarle sal, ya. Ahí está. Vamos a agregarle aquí, entonces, nuestras hojas, nuestro... Aquí tenemos, entonces, nuestra hierbabuena picada. Ahí está, miren. Vamos a agregar nuestra hierbabuena picada. Ah, ya está oliendo rico. Bien, tenemos ahí nuestra hierbabuena picada. Vamos a... Vamos a agregarle aquí también cominito, ya. Tenemos aquí comino. Y bastante, entonces, bastante aquí orégano, ya. Ese le da un sabor especial. Bien, miren cómo va quedando. Pueden ustedes cocinarle, como les dije, si ustedes no tienen mote cocinado, pueden hacerlo así. Juntamente, entonces, más o menos, una media hora, una hora, entonces, ya. Aquí tenemos más o menos cocinando unos 10 minutos, porque ya, como les dije, estaba listo todos los frijoles, el mote bien cocinado. Entonces, vamos para que no se mueran mucho las hierbas. Entonces, lo hemos dejado así ese tiempo. Y vamos ahora a agregar. Vamos a hacerle su aderecito. Muy bien. Tenemos aquí, ya hemos licuado nuestro maní. Ya vamos a agregarle aquí, miren. Vamos a agregarle aquí nuestro maní. Este le va a dar un saborcito especial también. Excelente. Vamos a enjuagar bien aquí. Y vamos a esperar un momentito. Ya. Muy bien, amigos, ya ha pasado unos 10 minutos. Vamos a, vamos aquí, entonces, como están viendo, ahí miren nuestro guisito. Le hemos agregado unas hierbitas más. Vamos a hacer ahora el aderecito. Ya. Vamos a poner aquí nuestro sartén. Vamos a esperar un momentito que se seque. Poner a calentar. Muy bien. Ahora sí, amigos, ya está aquí. Vamos a agregar un poquito de aceite. Muy bien. Un poquichito. Vamos a agregarle aquí, entonces, nuestra cebollita china. Y ya, a dorar un ratito. Unos segunditos nomás, ya, para sacarle color. Y vamos a, ya está. Vamos a agregarle aquí a nuestro guiso. Vamos a poner otra vez aquí. Uy, ya. Muy bien. Vamos a dar. Excelente. Ya tenemos aquí, entonces, nuestro guisito, miren, listo. Apagamos el fuego. Entonces, está listo nuestra patasca. La vamos a servir ahora. Entonces, aquí nuestra patasca. Excelente. Vamos, retiramos las hierbas. Por aquí y dejamos a un lado. Ya, aquí están los casquitos de la vaca, miren, ve. El mondonguito, ahí está. Amigos míos, hemos terminado con nuestra receta de esta semana. Y tenemos ya listo nuestra patasca vegetariana. Entonces, vamos a ver cómo nos ha quedado. Miren, aquí está. Entonces, la patasca vegetariana se sirve con, estos son los honguitos. Se sirve con limoncito, ya. Y también vamos a agregarle por aquí, por ejemplo, vamos a agregarle para adornar unas cebolitas. Ya, entonces, ya cebolita está china picada. Y, entonces, agregarle aquí un limoncito. Y ya está, entonces, lista nuestra patasca para poder consumirla. Entonces, amigos, ya saben, pueden visitar Vida Plena el restaurante vegetariano. Gracias a este, llega, entonces, este plato. Visitenos y encontrarán aquí su patasca vegetariana por primera vez. Entonces, ya estamos aquí. Entonces, nosotros innovando y agregando un plato más a nuestro menú, entonces, que es la patasca. Así es que, chao, chao, nos vemos en una próxima vez. Bien.